Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Música 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 Aunque sea con una papa caliente y un moniato caliente, no hay confusión. Música Y si después de un sanjón hubo una vez Paraguay, Música Digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Baraguay. Música Y aquí, en este 137 aniversario ante la estatua de José Martín, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martín, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, y con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre si no perece la contienda. Música Y mientras existía la URSS, nos defendíamos del bloqueo, Mientras existía la URSS, el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor, puesto que no tenemos donde apoyarnos para combatirlo, puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética fundamentalmente. Antes el bloqueo hacía daño, y durante 30 años hizo mucho daño, pero el daño más terrible nos lo hace ahora, cuando ese bloqueo se ha intensificado, cuando ese bloqueo lleva a cabo el poder hegemónico en el mundo, y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas condiciones. Música Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el padajo, Música Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Música Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! ¡Viva! ¡Viva! Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va, ¡Cuba va! ¡Cuba va! ¡Cuba va! ¡Cuba va! ¡Cuba va! El bloqueo aspira a eliminar a la revolución, a derrotarla, a liquidarla, pero también aspira a eliminar, a aniquilar a la nación cubana y a su pueblo. Y no es una exageración retórica, es la única lectura posible de ese engundo legislativo que se llama Geschleksburg. ¡Cuba no está sola! 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 ¡Cuba no está buena! ¡Cuba no está incorporateicial! ¡Juta, sí, ayuda! Queremos un mundo sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos como bombas atómicas silenciosas. ¿Qué cosa es? ¿Cómo define el genocidio las convenciones de Naciones Unidas? Cualquier intento para destruir a una comunidad entera, a un pueblo destruir o causar graves daños a todo un pueblo o aparte de él ¿Y qué diablo es el bloqueo? ¿Qué cosa han sido estas cuatro décadas de guerra económica? Concedidas para provocar dolor, sufrimiento, desesperación en la gente De la noche a la mañana, Cuba tuvo que enfrentar la reducción del 75% de sus importaciones la pérdida casi total de mercado para sus principales productos de exportación y sin ninguna fuente de financiamiento externo en medio de un bloqueo recrudecido comenzamos a abrirnos paso en la economía mundial Hemos padecido limitaciones materiales muy graves Han faltado los alimentos, los medicamentos, la electricidad el transporte para ir al trabajo los zapatos para ir a la escuela el jabón para lavar o bañarse Ha sido dura la vida de la familia cubana en estos años de periodo especial ¿Por qué resisten al pueblo cubano? La única explicación está en las raíces de ese pueblo su historia, su identidad, sus valores y la capacidad de ese pueblo de unirse para resistir y haber contado con una dirección excepcionalmente sabia, consecuente y firme que no todos los pueblos tuvieron el privilegio o han tenido el privilegio de contar con Fidel Castro ahora Fidel Castro ha sido el guía de este pueblo el que ha sabido sortear todo a conducir la nave de la nación cubana en medio de las peores tempestades exitosamente exitosamente la nave de la nación cubana excepcionalmente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puede que algún machete se enrede en la maleza, puede que algunas noches las estrellas no quieran salir, puede que con tus brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va. ¡Gracias! ¡Gracias! El bloqueo criminal que nos promete endurecer, multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo, contra el cual se estrellarán sus planes genocidas, se lo aseguro. En nombre del pueblo al que invasiones, bloqueos y agresiones no le han hecho perder su coraje y su optimismo, cuyos hijos han estado dispuestos a pelear, enseñar, construir o curar en cualquier rincón de la tierra, les pido, distinguidos representantes, expresar nuevamente su apoyo al cese efectivo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. ¡Gracias! 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 Yo hace doce años, dije, doce años, que no son dos días, dije estas palabras, con una papa y un bonito caliente, yo estoy con Pidel. Y hoy lo repito, con una papa caliente, yo estoy con Pidel, hasta los días de mi vida. Hasta los días de mi vida. No deseamos, no deseamos que la sangre de cubanos y norteamericanos sea derramada en una guerra. No deseamos que un incalculable número de vidas de personas que pueden ser amistosas se pierdan en una contienda. Pero jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. De tal modo, que prefiere desaparecer de la paz de la tierra, ante que renunciar a la obra noble y generosa, por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros, ¡hasta la victoria siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!